Bueno, ya he escuchado el término comer con conciencia. Ese es precisamente el tema que nos presenta hoy, con el que hablaremos con la licenciada de nutrición, Aida Sisko, que nos explicará cómo podemos comer conscientemente. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Gracias, Sor Aida. Muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Claro que sí. ¿Cuáles son las prácticas más comunes que se hacen y que no se deben de realizar? Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentado a ver televisión comiendo. ¿Y eso es un error? Lamentablemente afecta la manera que nosotros percibimos el plato, inclusive cuando utilizamos el celular o a veces decimos tengo mucho trabajo, me voy a llevar el almuerzo al escritorio y mientras como, hago mi trabajo para adelantar. Y es algo que lamentablemente nos hemos puesto en el medio, hemos puesto nuestro trabajo y así sucesivamente la escala de prioridad que debe tener la alimentación ha pasado a un segundo plano. Hay personas inclusive que dicen, yo no voy a comer y por la noche como. El problema es que el cuerpo está diseñado para alimentarse y si nosotros no nos alimentamos, si no le proveemos la energía necesaria, el cuerpo va a coger y va a decir, no me diste la energía ahora, está bien, yo te cojo ahorita. Y entonces por la noche vienen esos antojos. Esos ataques de hambre. Exactamente, y viene esa ansiedad por comer y uno dice, pero qué me pasa, no tengo control. Y no es otra cosa que lamentablemente no le dimos el espacio para nutrirnos. Y de eso se trata la alimentación con conciencia o comer atentamente, o lo que se conoce como mindful eating. No es otra cosa que tomar ese espacio y decir, yo voy a nutrir mi cuerpo. Si bien algo yo establezco con todos y nosotros los nutricionistas mencionamos, aquí no se trata de qué comida es buena o qué comida es mala, esto es simplemente yo me voy a nutrir y voy a aprovechar la calidad que le voy a dar mi plato. Es en ese espacio donde yo reconozco que mi cuerpo necesita energía y como necesita energía, yo lo voy a honrar. Y sucede algo a nivel neurológico si se come con esta distracción como el teléfono o la televisión o estar en el ajoro del trabajo y entonces el cuerpo no recibe los alimentos de la manera correcta. Lo que sucede es que sí, hay un aspecto hormonal y está la grelina, la leptina, la insulina y está el hipotálamo, pero todo ese proceso de la grelina e hipotálamo requiere tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Uno come distraído, no está pendiente y cuando viene a ver se me acabó el plato y yo no he recibido la señal. Entonces, pasa mucho de que tengo el cubierto y sigo, no mastico. Hay gente que me dice cuando yo le pregunto, ¿usted mastica? Pues realmente yo cojo y el bocado va. Eso es por ahí para adentro. Exacto. Y entonces eso es lo que pasa, comemos muy rápido, no damos el espacio que el cuerpo reciba esa nutrición y después queremos que nos sintamos satisfechos. Exacto. Licenciada, me parece que entonces también el llamado a crear conciencia con esto va con los niños porque a veces el niño está distraído con la televisión o con aparatos electrónicos mientras está comiendo. Completamente de acuerdo. Tenemos que acordarnos que nosotros los adultos somos el modelo. Exacto. Y entonces es nuestra responsabilidad demostrarles a ellos antes de decir esto es malo, esto es bueno. El espacio de comer es un espacio de nutrición, es un espacio donde yo voy a hacer una pausa. Vivimos en un Puerto Rico difícil, donde hay muchas oportunidades, pero hemos confundido la productividad quizás por el sobretrabajo y entonces hemos puesto la prioridad de alimentarnos como un segundo plano. Exacto. De hecho, por eso es que hay leyes que habilitan un espacio dentro de la jornada laboral para consumir los alimentos. Gracias, licenciada, por estar con nosotros y esperemos que se cree mucha conciencia sobre que el proceso de comer tiene que darse un tiempo y dedicarle toda la atención. Gracias por estar aquí en Noticias 360. Noticias 360.